Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Joe. Cuéntame, ¿por qué estás por aquí? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Cómo van las cosas por casa? ¿Desde cuándo tienes problemas con tu marido? ¿Tu marido es sordo? Explícame, ¿qué fue lo que ha empeorado? ¿Tenéis hijos? ¿Qué tal es la relación de los niños con su padre? ¿Qué tal es la relación de los niños con su padre? Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó la otra noche? ¿Qué tal es la relación de los niños con su padre? ¿Y cómo reaccionaste tú cuando él te acusó de decir que estaba con otra mujer? ¿Qué tal es la relación de los niños con su padre? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y tú por qué piensas que estaba él tan enfadado? ¿Cómo trata él a los niños normalmente? ¿Y los niños qué piensan de su padre? Bueno, es verdad Cuéntame más cosas de lo que pasó esa noche Gracias. Gracias. ¿Y qué pasó cuando te empujo? Gracias. 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 ¿Cómo fueron las cosas al día siguiente? ¿Tu marido se dio cuenta de que tenías moratones en todo el cuerpo y de que tenías muchísimo dolor? ¿Y los niños qué tal estuvieron al día siguiente? Ana, ¿fue esa la primera vez que tu marido actuó de una forma violenta? ¿Estás segura? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Pero qué tipo de cosas pequeñas? ¿Y tú por qué le dejaste seguir comportándose así sin pedirle ayuda a nadie? ¿Era porque tú tenías miedo de perder a tus hijos? ¿Te amenazó con cogerlos y llevarlos a otro sitio? ¿Y le creíste? Mira. ¿Esto que pasó no es culpa tuya? Hiciste muy bien en venir aquí porque nosotros vamos a intentar protegerte. A ti y a tus hijos. Nosotros estamos aquí para trabajar para ti y para que estéis bien. ¡Gracias! ¡Gracias!